Aprendimos cómo funcionan los autos del futuro, qué tipos de electricidad hay e hicimos algunos trabajos en grupos también. Y en el trabajo en grupo concretamente, ¿qué ideas tuviste? ¿Qué aportaron? ¿Cómo fue el diseño de ese auto? El diseño del auto fue un diseño grande con pantallas solares lo hicimos. ¿En la escuela ven la cuestión de la energía, de los temas de la energía, del ambiente, de otra fuente de energía? El otro día estuvimos hablando, antes de venir para acá, estuvimos hablando un poco de la energía solar, de la energía nuestra. Y por último, ¿qué estuvieron haciendo con el diseño de autos, dibujando? ¿Qué estuvieron haciendo? Nosotros diseñamos nuestro auto y diseñamos un baúl más grande y con más asientos del auto. Estuvimos hablando de la universidad y de los autos eléctricos y todo lo demás. ¿Ya conocías sobre autos eléctricos? ¿Habías escuchado hablar? No. Bueno, y también tuvieron que diseñar un auto, ¿cómo fue? Un auto normal, un pabellón, bueno. Muchas gracias. Muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!